y hola a todos en un nuevo video, hoy bueno vamos a ver lo de ese día TV va a estar de nuevo Mario 22, aquí dice en el video directo, aquí está bueno, esto mismo, aquí y a ver, vamos a ver 2 Peggy 18 Peggy 18 Peggy 18 Peggy 19 voy a dar un pequeño toque, ya estoy aquí otra vez a ver, me quedo fuchido, pero lo me metí, sabes que tiene fatalidad, aquí se tomó la y bueno, te mueve, bueno, así para que uno leo dos botones de aquí para bueno, y a la siguiente página y mire, esa cosa, bueno, es un botón de amarillo, que tiene unas dos personas, un juego y ve, se va para jugadores, que fue el mamá, esa toma la teórica para la barra de partidas, y ahí tenemos todas nuevas, toma las tetudas, y allá habida tres un par de dos sonidos, te pongo, a ver enemigos, bueno, aquí está botes, tiros enemigos, aquí botes nuevos, por la izquierda, aquí hay bueno, nuevos pisos, y aquí te ha tirado de bici, a ver, pero tiene, ay, sabes que hay muchos tipos de enemigos, y también muchos enemigos, y también muchos enemigos, y también muchos enemigos, y también muchos enemigos, ¿sabes? teotés son nuevos, no hay, si estoy bien, no hay teotado, pero mayormente, dos, a ver, bueno, nosotros teotés son nuevas, le checan, a ver, bueno, aquí vamos a ver, ya tenemos una de esas dosas, que, que no, ya no, así, de nuevo, porque no, ya desierto, hay mayormente de huyos, ¿sabes? Ahí tenemos una de esas dosas, que no, ya no, así, de nuevo, rojo, dos, y que voy a buscar, me duele de agua pero esta vez sube y baja hay un bote también hay mire esta vez se puede ver bien tengo esas cosas y ya está de mayo para tus jugadores ese pajarito para te por aquí a ver ya lo he visto ahí si bueno si falta monedas tiene que todo se irme mira ya apareció la tarea de monedas de allá ahí en la tarea de la barrera y tenemos un buen es mayo te debo por aquí tenemos un nuevo power es mire el dato de más dios te debo aquí tenemos un nuevo tipo de moneda y tenemos muchos enemigos nuevos déjame ver entonces de un foto que puede yo ahí otra vez a ver por aquí pues tenemos muchos tipos nuevos hay mira que parece una de ellas pero no hay un bolso de WIU que bueno tenemos hay que ver una nube y todas estas cosas este bote todo va a toqueo son los botes y WIU y WIU si no este lado esta un poco poquita entonces es muy fácil el PC pero este importa ay esto esta un poquito estoy aquí bueno estoy aquí veamos y este tengo los 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 eso lo dijo esto y si esto lo hablo y la vida bajó y así tengo una receta de cuerpo y yo le llame de más mayor en todo y así se da para ver que bueno el día de mayo te llevo y lo hago de esta bien y ahora hay todos nuevos esto es una roca y una panza que ya lo digo que es para todos nada, tanza ahí no sé mire, si me temo a ver ay, otra vez otra vez y 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